No se puede hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente. Lo de la parota tiene oposición y no se va a construir esa presa. Como no vamos a construir otras presas, les diría que no vamos a construir la presa del Paso de la Reina en Oaxaca y tampoco la presa en Boca del Cerro, en el Osumacinta, en Chiapas. No, ya. La única que se va a terminar, porque ya se inició, es una ampliación en Chicoacén, es la única. ¿Y por qué además, por qué no nuevas presas? Porque se van a modernizar las turbinas de las presas actuales para generar la misma energía o, mejor dicho, más energía, aumentar la capacidad de producción de energía con turbinas modernas, nuevas, utilizando el mismo embalse, la misma agua, la misma infraestructura.